Hola, soy Monse Cano, técnica de la IFAPA de la Mosconera y os voy a hablar del cultivo del chayote. El chayote es una planta de la familia de las cucurbitáceas, como lo es el pepino, calabacín, melón o sandía. Es originaria de Mesoamérica, que es la región comprendida entre el sur de México y Honduras. Aunque nosotros la conocemos como una planta exótica, allí en esa zona es una planta muy común, muy consumida en toda América Latina y se usa, como aquí utilizamos la calabaza, y el tubérculo de la planta la usan como si fuese la patata. Es una planta que es trepadora, sus tallos son semileñosos y tienen zarcillos. Sus frutos son ovoides en forma de pera y el color varía de blanco marfil a verde oscuro. En España es conocido como un superalimento, gracias a las múltiples propiedades, ya que contiene unos compuestos como aminoácidos, fenoles, polifenoles, que le confieren una serie de propiedades medicinales, tales como diuréticas, antiinflamatorias, etc. En abril del 2019 se realizó en la instalación de la IFAPA un ensayo en el cual se estudió el comportamiento agronómico de esta desconocida planta, donde se utilizó los protocolos de control integrado de otras cucurbitáceas. Se obtuvo una alta producción y vimos que este cultivo se adaptaba perfectamente a las condiciones de nuestro invernadero, por lo cual pensamos que puede ser una alternativa a los cultivos convencionales. ¡Gracias!